Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Ya sabéis que este curso es muy intenso, intenso e intensivo. Espero que hayáis podido descansar después de la mañana que hemos tenido, que ha sido fantástica y la tarde seguro que también. Abordamos la tarde con la primera ponencia, contenidos que mueven el mundo entre presiones exclusivas, con dos referentes del periodismo económico en nuestro país. Bueno, ya lo habéis estado escuchando ahora mientras probábamos. En pantalla, a través de Zoom, tenemos a Íñigo de Barrón. Él, como sabéis, es presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica y trabaja en el país. Ahora os explicará él su trayectoria y os hará algunos comentarios. Y a mi lado, Marcos Iriarte, él es el jefe de Economía del Mundo y también hablará de su trayectoria un poquito y algunas cuestiones que os quiere decir sobre el trabajo que realiza en el mundo. Y después abriremos el debate a preguntas que os invito a que, mientras ellos hablan, os planteéis preguntas a vosotros mismos y se las podéis hacer porque verdaderamente es una oportunidad tenerles aquí y que nos puedan comentar su visión sobre el periodismo, sobre su trabajo diario y sobre los conflictos que podáis entender que tienen. Y si no, pues dialogaremos aquí sobre lo divino y lo humano y lo que vaya surgiendo. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a los dos. Le doy la palabra a Íñigo. Muy bien. Pues muchas gracias, Eva, y gracias también a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y al resto de los patrocinadores por haberse acordado de mí para este curso de periodismo, en este caso económico, en tercer curso. Bueno, primero quería pedir disculpas por no acompañaros ahí físicamente, por no estar con vosotros, por poder estar en Alcañiz, pero bueno, son cuestiones que me han sido imposibles y son cuestiones ya de hace tiempo, que tenía programadas y no podía moverlo. Pero bueno. Y luego también, bueno, disculpas porque tengo un ojo un poco raro. Si lo notáis es que ha sido un tema de bricolaje casero, pero bueno, nada más que eso. A veces el bricolaje tiene, no sé si tantos riesgos como el periodismo, pero algunos riesgos sí que tiene. Pero bueno, dicho esto, bueno, me pedía Eva y la organización que hiciera un pequeño recorrido por mi trayectoria. Yo, bueno, no sé, siempre comento, yo creo que la gente nos metemos a periodistas, pues no sé, yo creo que muchos para ser corresponsales de guerra, creo yo, otros muchos también para intentar luchar por causas justas que estén olvidadas y que estén maltratadas por los gobiernos, por la sociedad en general. Yo creo que normalmente esos son los motivos que empujan a la gente a hacerse periodistas, que yo creo que es una profesión muy vocacional. Y es muy difícil encontrar a la gente que tenga realmente una vocación desde la universidad de ser periodista económico. Pero bueno, no quiero decir que no lo haya, pero creo que es lo menos frecuente. Desde luego, en mi caso, no era así. Yo para nada pensé que iba a ser periodista económico. O sea, yo empecé prácticas en la universidad y el único sitio donde conseguí trabajar fue en el archivo. Entré en el periódico de ella, que se edita en Bilbao, y bueno, no conseguí nada. O sea, me pareció absolutamente decepcionante, pero con el problema que lo debí hacer no demasiado mal, y entonces, el siguiente año, cuando volví a pedir prácticas, me volvieron a dar el archivo otra vez. Entonces, pedí un cambio, pero me dijeron que no, en el archivo, pues, tenía que seguir estando, ¿no? Bueno, hablo del archivo, aunque yo creo que habrá gente que nos estará escuchando que ya prácticamente ni conozca lo que es el archivo, porque en los periódicos actuales ya previamente está en desuso, y es uno de los cambios, ¿no?, que está trayendo la tecnología. pero antes, tener un buen archivo era algo imprescindible para cualquier medio, sobre todo para los medios que quisieran ser un poco relevantes y quisieran hacer trabajos en profundidad y tal, y el sitio del archivo era importantísimo, y no había una ni dos, no, había grupos de personas, equipos importantes, ¿no? Bueno, pues, en fin, yo empecé por ahí, y la verdad es que, bueno, pues, sí, fue un poco frustrante, la verdad, porque seguí, seguí todas las prácticas y no había manera de salir, todas las prácticas me llevaban al archivo, hasta que ya al final, para irme del archivo, me marché de Bilbao, entonces, le dije al periódico que me iba a ir a Madrid y entonces conseguí ser corresponsal de ella en Madrid, y yo creo que esa es la etapa, una de las etapas más bonitas de mi carrera porque me permitió hacer todo, era prácticamente el único y eso, pues, te permite que hagas un poco de todo, yo podía trabajar para todas las secciones, o sea, podía hacer desde temas de cultura, de sociedad, de política, que eran los que menos me gustaban y los que menos hacía, y todos los demás temas, pero incluso pude hacer hasta cubrir temas internacionales porque, bueno, como estaba en Madrid y había viajes que ofrecían al periódico y nadie quería ir, pues iba yo y, bueno, pues ahí pude hacer algunas cosas y, bueno, unos trabajos de los que todavía me acuerdo mucho como cubrir problemas y historias del Sáhara, por ejemplo, y otras historias que me parecieron súper interesantes. Y, bueno, fue una etapa bonita porque no había medios, era una delegación enana, sin teletipos apenas y con muy pocos medios, pero, bueno, se aprendía muchísimo y yo lo que hice me fui al Congreso de los Diputados y ahí, como había teletipos de todos los lados, pues empecé a trabajar aprovechándome de los medios que ofrece el Congreso a los periodistas acreditados, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y con mucha ilusión en aquella etapa y, bueno, yo ya estaba ahí y la verdad que bastante contento cuando de repente me llegó una información que me decían que estaban buscando periodistas de información económica para la revista Actualidad Económica que hoy se edita con El Mundo como se ha dicho. Bueno, en aquel momento era el grupo Recoletos y, bueno, me pareció algo absolutamente imposible para mí, realmente. Y por eso fui tan tranquilo a la entrevista porque estaba segurísimo que me iban a decir que no. Entonces, bueno, pues fui allí y estuve con el director y tal y de repente me dijo pues muy bien pues puedes empezar y dije pero si es que yo no he hecho nunca economía y tal y, bueno, no importa y tal Bueno, yo era licenciado en Económicas y, bueno, me acuerdo que en aquellos años había, creo que dos cursos de Economía en la carrera y le conté eso en mi absoluta ignorancia y dijo no, no te preocupes y tal porque vamos a hacer un cursillo y tal y no sé Bueno, el caso es que me fui para la Economía con bastante inseguridad y bastantes dudas sobre lo que podía hacer yo en la Economía y, bueno, pues realmente fue un aterrizaje más o menos suave porque, bueno, al ser reportajes lo que se hacía en la revista lo que se sigue haciendo no era tener la tensión del día a día que siempre te permite o sea, te facilita la velocidad de meter la pata mucho más que con un reportaje que tiene algo más de tiempo y de elaboración y entonces siempre te lo pueden mirar y tal, ¿no? Eso me dio un poco más difícil intentar plantear reportajes que no hubieran hecho otros compañeros que estaban en la información económica bien a través de los periodistas o sea, de los periódicos especializados que creo que en Madrid llegó a haber cinco y creo que fue la capital con más medios económicos cuando estuvo la Economía 16 además de la Z de los negocios y los que están ahora creo que fue la capital europea con más medios económicos bueno, en aquel boom del periodismo económico parecía difícil hacer reportajes y tal pero al final es verdad que nos dieron dos cursos y bueno y ahí es cuando me empezó a interesar la economía y empecé a ver la relevancia que tiene esta información para el resto de la sociedad en general y para el resto del periodismo en particular bueno ahí estuve unos años que fueron muy buenos y después me llamaron al diario Expansión que pertenecía al mismo grupo y ahora es parte de unidad editorial como sabes fuimos un grupo de periodistas de actualidad económica y bueno ahí ya entré en lo que era una microespecialización y un cambio importante porque la información ya era diaria y por lo tanto había una tensión mucho más alta en el tema de los datos y el cómo sacar entrar ya directamente en la competencia de todos los periódicos no solo los periódicos económicos sino también las secciones de economía de los grandes diarios que todos ellos tenían sus correspondientes secciones de economía pero también se percibe que cambias el público que va a ser un público muy especializado que son pues empresarios banqueros financieros el mundo de los mercados es diferente ya se veía que era bueno no solo una información útil para el público sino también útil para esta gente digamos que pertenece al sector y que sigue en estos medios con muchísimo detalle eso te da una enorme responsabilidad porque los errores ahí podían tener consecuencias muy graves obviamente y bueno me metía esa tensión de estar tan pegado a a las empresas a los bancos a las compañías cotizadas y bueno la verdad es que también fueron años de espabilar muchísimo en economía yo creo que ahí fue un poco el máster más importante que hice en expansión y así seguí hasta que de repente un día me llamaron para para el país para el libre país y porque había una serie de cambios y había unas vacantes y me llamaron para cubrir el área financiera y bueno pues ahí fui la verdad que con bastante temor porque bueno el país me me daba un cierto temor reverencial por lo que suponía y por lo que era y tal para mí la verdad es que era una aspiración porque siempre me ha gustado el diario y la verdad es que me apetecía muchísimo trabajar allí y bueno pues fui con cautelas y con esto y con inseguridades y tal que siempre me acuerdo mucho de los compañeros de expansión cuando me iba y tal las cosas que me decían pero en fin yo me fui con con mi cierta dosis de temor pero luego la verdad es que me fui acostumbrando es era otro cambio distinto en este caso ya era se notaba que estábamos más lejos de las empresas de los digamos de los mercados directamente y había que buscar al público en general entonces se planteaban los temas de una manera diferente obviamente expansión y la prensa económica tiene pues sus 45 páginas y nosotros como os contará el compañero Marcos pues bueno pues podemos tener seis los días buenos y tres los días malos o sea entonces el compendio de cosas que hay que hacer y el compendio de materia de noticias y de todo es enorme y eso fue el primer cambio claro o sea yo proponía temas y todos me decían no esto no interesa esto media columna esto pero ahí decía joder y bueno pues es el cambio de un diario económico a un diario general y bueno y me fui me fui adaptando pero la verdad es que para esta charla he estado mirando algunos temas que publicábamos en aquellos años y aunque son los años comienzos de los 2000 cantidad de ellos ya no los publicaríamos hoy realmente la sección de economía del país de inicio del 2000 tiene poco que ver con la actual no digo ya todavía las anteriores a mí que cuando llegué yo las miraba y tal y me parecían duras aquellas eran yo creo que era una sección bastante marginal de hecho siempre iba al final antes de de las páginas de televisión y como en fin que ya era como un cierto mensaje al lector y eso de que cuando en las reuniones hablas el último pues ya también las reuniones de primera me refiero a lo que nosotros llamamos vender los temas llegas tú el último el de economía ya todo el mundo estaba un poco era antes sobre todo así y ya se veía que aquello no éramos ninguna sección estrella y yo creo que bueno lo fuimos así y fuimos también yo creo que cambiando algunas cosas pero nuestro mundo cambió el 15 de septiembre de 2008 que era un día que además a mí me tocó cerrar y no lo olvidaré con mi compañero Sandro Pochi que estaba con nosotros en ese momento en Nueva York y bueno yo creo que ese día cambió un poco la percepción del periodismo económico para las estructuras del periodismo en España yo creo que ahí se inicia se inicia una crisis enorme de la que no estoy seguro que hayamos salido del todo y cambia un poco los paradigmas de todo lo que entendíamos como inmutable hasta ahora o sea no era la primera crisis obviamente se habían vivido muchas crisis y muy fuertes antes había habido la crisis del petróleo o la crisis de los 92 93 pero yo creo que la del 2008 hace entrar en arenas movedizas todos los conceptos más inalterables que existían hasta ese momento el tema de que un país pudiera quebrar de que el euro pudiera romperse y de que a España la pudieran rescatar o que hubiera que rescatar banquía como primera medida para evitar el rescate de España y que consecuencias tenía eso que pudiera quebrar la mitad del sistema financiero y las enormes enormes consecuencias que tuvo eso en todos los ámbitos y que se descubriera que de repente durante décadas se habían estado vendiendo productos tóxicos y nocivos para la gente bueno yo creo que eso hace un antes y un después y a nosotros nos da una relevancia muy grande dentro de las estructuras de los de los diarios al menos esta es mi opinión no sé si Marcos coincidirá pero luego lo hablamos yo creo que ahí cambia entramos en las primeras páginas abrimos los diarios muchas veces y entonces nos encontramos bueno algo que en economía siempre hemos sabido que es que los jefes tenían muy poca idea los grandes jefes de los diarios tenían muy poca idea de economía y eso también les hacía a veces pues no valorar o no valorar como a nosotros nos gustaría que lo valoraran los temas bueno yo creo que que eso empieza a cambiar todo eso ellos empiezan a darse cuenta empiezan a tomar mucho más interés y todo eso y yo creo que a partir de ahí es cuando nosotros yo creo que se refuerzan bastante y nos convertimos en eso que que la propia presentación del curso explicaba decía que a veces somos una especialización anticíclica porque llega cuando llega una crisis económica siempre hacen falta periodistas que sepan de economía para poder explicarla y no decir tonterías en los periódicos entonces bueno yo creo que sí es verdad que somos un poco anticíclicos y yo creo que es verdad que es difícil se acabechando no quiero decir que no se echan porque si se echan cuando tienen maldades pero menos probablemente que hay otras secciones porque se entiende que hay que tener gente que lo pueda explicar y bueno pues esto es lo que yo creo que fue pasando y bueno de aquella crisis obviamente hemos llegado a la crisis de marzo del 2020 y entramos en una situación no vista en la que también hemos vuelto otra vez a las primerísimas páginas y a explicar cómo el PIB puede caer un 12% y no quebrar todo y bueno cómo se ha abordado una crisis de una manera tan diferente en 2008 2012 a la de 2020 que yo creo que es una cuestión muy importante y yo después de eso pues poco más de decir que entré en la PIE en la Asociación de Periodistas de Información Económica como ha contado antes Seba y luego me hicieron presidente y bueno pues ahí hemos estado peleando en estos momentos de crisis de los que estaba hablando ahora hemos peleado mucho por dos cuestiones básicamente por la formación de los periodistas por el hecho de que creemos que para explicar bien todo esto necesitamos estar formados porque si no haremos mal nuestro trabajo y no es fácil estar formados porque todo está cambiando a gran velocidad y luego necesitamos información entonces en esto de la información hemos peleado bastante porque hemos percibido y hemos demostrado los poderes digamos que que controlan el mercado a la Comisión Nacional del Mercadores y al Banco de España al Banco Central Europeo al que nos hemos dirigido en varias ocasiones hemos demostrado que las grandes empresas y bueno en general las empresas informan menos cuando están en crisis y eso es un tema que nos parece especialmente grave porque trató traer salirse digamos de la esfera de los datos y no facilitar información a los periodistas cuando no van bien las cosas al final tiene consecuencias muy malas y bueno genera a veces informaciones falsas pero muchas veces porque ellos también poco lo facilitan y se generan bueno burros o información no contrastada pero sobre todo sustraen a la gente a los ciudadanos y a los inversores de una información necesaria absolutamente también cuando las cosas van mal y por eso hemos intentado hacer bueno hemos conseguido hacer acuerdos de los que nos sentimos orgullosos como es el caso de este no sé si a ver si vaya pues perdón bueno perdón estoy aquí ahora bueno no puedo compartir la pantalla no sé qué me ha pasado bueno pero lo que hemos intentado compartir la pantalla a ver no me deja en este momento me dice agregar a ver igual es que he cambiado para tener más cobertura de dispositivo y ahora no puedo compartir a ver compartir ahora 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 sí pues espera a ver bueno ahí está ahora sí bueno pues esto es el acuerdo al que me refería antes es cuando cuando conseguimos que la CNMV hiciera una recomendación en su código para que los altos cargos de las cotizadas comparecieran los medios al menos una vez al año puede parecer poco bueno pero es que le demostramos que más de la mitad del IBEX 35 no ya de las empresas medianas sino del IBEX 35 ni siquiera tenían una rueda de prensa anual esto les costó mucho aceptarlo a la comisión pero al final bueno fue un estudio que les presentamos que ellos chequearon y que vieron que era verdad y eso es una de nuestras batallas conseguir que las compañías tengan que dar al menos una rueda de prensa con preguntas ante los periodistas y todas las cotizadas y bueno ahora también incluso esto ha ido un poquito más allá y está en un código en el que tienen que explicar cuál es su política ante los medios y bueno pues yo creo que en esto podemos estar cerca de las mejores prácticas europeas porque esto se tomó de alguna referencia de la comisión alemana y algo de la comisión de Estados Unidos que allí la SED también sigue mucho cómo están compareciendo y también cómo lo hacen en las redes sociales qué tipo de cobertura hacen ante las redes sociales y qué tipo de datos facilitan a los medios tanto directamente como indirectamente bueno pues esto ha sido uno de los temas que hemos hecho en la comisión y de esta historia nos llevó a otra que también también nos pareció interesante que fue esta aquí perdón bueno que fue tendrás que compartir la pantalla otra vez así a ver disculpad a ver si le voy a compartir ahí sí esto es lo que esto es lo que os quería contar bueno lo último que hemos hecho hace unos meses es llegar a un acuerdo voluntario de regulación entre los directores de comunicación de las grandes compañías para firmar un código conjunto de dentología ética y buenas prácticas en los dos lados es un sistema digamos de de autocontrol que también son prácticas anglosajonas bueno no es un tema que vamos a ir buscando canciones ni buscando quién lo incumple pero que queremos ser nosotros mismos los que sigamos a los que lo incumplen cada uno los periodistas por un lado y los directores de comunicación por otro porque ellos mismos los directores de comunicación eran conscientes de que esto ocurría y bueno yo creo que es un tema que podéis tratar a lo largo de las demás sesiones porque he visto que hay bastantes directores de comunicación que también van a participar y me parece importante compartirlo entonces bueno se trata de eso de también identificar las buenas prácticas para todo el mundo que se va incorporando al periodismo tanto desde el lado de los jóvenes que se incorporan al periodismo y como a los que se incorporan a los gabinetes de comunicación y que bueno que sepan que nosotros creemos que hay estos puntos que son los que son los que están en este acuerdo lo podéis ver en la página web de la PIE en la de DIRCOM por supuesto y en muchísimos otros sitios que se han hecho eco de él y ahí tenemos un poco lo que creemos y en el que en resumen viene a ser que no se puede abusar las compañías de su posición de dominio por el hecho de que ponen publicidad o que son organizaciones poderosas económicamente frente a los medios que no que no lo somos en este momento ellos no pueden abusar de esa posición y nosotros no podemos abusar de digamos coaccionar o utilizar información no veraz para cualquier tipo de trato con ellos que no sea ético y que no que se salga del estrictamente informativo eso está desarrollado con una serie de puntos que están ahí para cuando cuando queráis y con esto que bueno perdón un poquito pues ya está le paso la palabra a Marcos y sigo a la escucha vale pues Marcos cuando quieras nos sigues escuchando bien ¿verdad? Sí perfectamente bueno muchísimas gracias te pediré eso sí quítate el micrófono Íñigo si no vas a mientras no hables así no se nos mete ningún sonido así no me corriges bueno muchísimas gracias lo primero por contar conmigo para este foro y una de las primeras cosas que quiero decir es que es un gusto poder volver a movernos poder volver a participar en actos así hemos pasado un año y medio la verdad que espero que lo olvidemos pronto bueno espero que no lo olvidemos pero espero que lo superemos enseguida y volver a estar con gente volver a estar en un escenario con este aforo la verdad es que es una gozada mérito de Eva por cierto aparte de los patrocinadores porque organizar en pandemia y en medio de un verano un cartel como el que ha reunido la verdad es que es impresionante bueno lo que decía Íñigo la verdad es que yo creo que en la universidad poca gente entra pensando que quiere ser periodista económico no sé si igual me estoy equivocando con vuestro caso pero desde luego el mío no lo fue yo he acabado en economía prácticamente como como Íñigo un poco por rebote o sea yo yo no empecé en el archivo pero casi durante la carrera a mí lo que me gustaba era la radio a mí me gustaba la radio porque la tele me daba como pereza tienes que estar siempre como muy pendiente de la imagen es más fácil cagarla no sé cómo decirlo que te pillen y equivocarte me refiero no hacerlo mal pero al final cabe en un periódico yo soy de Pamplona y empecé los veranos de primero de carrera a hacer prácticas los fines de semana bueno durante la carrera durante el año el fin de semana en Diario de Noticias y los veranos pues también ya además a tiempo completo allí es lo que decía Íñigo en esa fase que tuvo cuando llega a Madrid que haces un poco de todo allí es la mejor escuela del mundo porque el periodismo local te permite tocar un poco todos los palos estás en política estás en temas de locales en temas municipales un poquito de economía que cuando te tocaba algo la verdad es que te daba así como una perecilla y dices madre mía me han mandado aquí al pleno o sea bueno que os voy a contar ya vais a estar ahí pero poco a poco le vas perdiendo un poco con el miedo es verdad que la vida me siguió llevando por otros derroteros yo acabo la carrera y me fui estuve un par de veranos en Ben Diario de Noticias me fui a Bilbao también casi siguiendo un poco la estela de Íñigo en Ben Deia yo empecé en el correo caí en la sección de política me gustó es verdad que de aquellos años pues toda la información política del País Vasco pues era era muy muy importante llenaba las portadas de los periódicos y la economía como que la dejé un poco más bueno donde la había tenido siempre un poco apartada al siguiente verano hice lo mismo bueno volví a Diario de Noticias a terminar cuarto de carrera y los fines de semana del periódico y ese verano ya el último de la carrera me fui a Bilbao otra vez pero esta vez me cogieron en el mundo en el mundo también empecé haciendo política y allí pues como éramos tan poquitos al final era una delegación no era un periódico como podía ser el correo como podía ser de ella pues te toca hacer otra vez de todo estaba al final estuve allí cinco años y me especialicé un poco en política pero también en tribunales y muy 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 poquito en economía o sea lo volví a dejar ahí como en un cajón CT estuve cinco años la verdad es que fueron cinco años muy intensos fueron cinco años de un aprendizaje brutal la verdad de poder estar en sitios periodísticamente muy interesantes y que la verdad es que dan un salto para uno que le guste que esto es vocacional pues que se agradece en cierto modo y de allí pedí el traslado a Madrid al final después de cinco años en la delegación del País Vasco ya por motivos personales bueno mi novia estaba en Madrid me trasladé ¿qué pasa? al pedir el traslado tú puedes caer en una sección en otra ya sabéis depende donde haya vacantes y no me pusieron en política yo que venía de allí pues en ese momento se había abierto un hueco para estar de responsable en el turno de cierre que no es como el archivo que contaba Íñigo pero era algo parecido al final era una sección que se encargaba de supervisar todas y cada una de las secciones todas las páginas tenías que darles el visto bueno final que estuvieran bien editadas que estuvieran tal que no hubiera ningún fallo que no hubiera y ahí te vas también fraguando un poco lo que es la visión coral del periódico o sea te tienes que leer la sección de economía aunque sabemos que no te gusta nada te tienes que leer la de deportes te guste o no te tienes que leer todas y así pues estuve unos cuatro años cuatro años y medio y poquito a poco pues vas aprendiendo y empapando hasta que me viene un día el jefe de economía había saltado había pasado ya lo que decía Íñigo de las páginas de economía de estar encerradas casi al final en nuestro caso Íñigo no estábamos al final del periódico pero estábamos yo creo que casi era peor porque nos viraban las fotos como a un azulillo igual que los obituarios que era como una manera de decir esto ya es un rollo era otro mensaje pero empezamos a llenar la portada claro pasa la crisis de 2007 2008 2009 y necesitábamos explicar de la mejor manera posible que es lo que estaba pasando es lo que dice como se puede desplomar el PIB sin que esto quiebre porque seguimos andando bueno empieza a ganar peso la economía y a mí me sacaron para ocuparme de lo que era el suplemento económico del fin de semana que entonces se llamaba mercados ahora ahora ya lo cerramos ahora estamos con actualidad económica otro sitio que le suena a Íñigo la verdad es que los tienen a citar perdóname bueno allí ya está hoy desde desde mercados fui metiendo poco a poco la cabeza en la sección y ahora soy el responsable de la sección de economía del periódico y participo también en la revista que hacemos todos los domingos que es actualidad económica ¿qué os quería contar con esto? pues que economía yo sé que supone una barrera de entrada o sea así a priori nos da muchísimo respeto y te exige una dedicación que probablemente otras secciones no te exigen tanto necesitas especializarte necesitas tener ciertos conocimientos pero de verdad nadie llega a economía para dar catedral todos empezamos de cero todo el mundo tiene que formarse todo el mundo tiene que aprender y así se aprende es fundamental seguir el proceso de formación una vez que acabas la carrera esto ahora no se nos escapa pero pasa con economía y pasa con probablemente cualquier otra cualquier otra área un poco especializada si tú quieres ser el experto en algo o el mejor en algo o el o la persona necesaria para explicarle a alguien algo tú tienes que tener pues unos conocimientos detrás que no se te pueda sustituir por otra persona y que no pase nada no sé cómo cómo decirlo entonces es fundamental seguir intentando aprender yo en mi caso es verdad que he tenido mucha suerte pude hacer un programa de preparación de puestos directivos del IES porque me dieron una beca empiezo también ahora el mes que viene otro otro de SADE un un máster en negocio digital es un proceso que tienes que ir compaginando con tu día a día un día a día que además no os engañéis está lleno de horas de horas de trabajo quiero decir aquí echamos un montón de tiempo nos gusta pero nos lo curramos y y esto no para es una rueda que no para completamente yo cuando empecé un diario de noticias teníamos internet en dos ordenadores teníamos que es que tampoco se hace tanto o sea yo tengo 40 años tampoco tengo tampoco tengo mucho más teníamos internet en dos ordenadores y una cuenta de correo común que pues hacías colas y estabas ocupado para poder ver si alguien te había mandado algún tipo de de email que te lo podía ver cualquiera vamos imagínate cualquier otro compañero y por eso era fundamental por ejemplo a la hora de trabajar ir a sitios como el archivo porque a ti te mandaban pues yo que sé yo recuerdo el primer verano de diario de noticias vete a cubrir las fiestas de Ujue el pueblo de Navarra de las migas que están riquísimas pero yo no había ido en la vida o sea tenías que irte al archivo sacarte la información de los años anteriores enterarte todo esto en un contexto en papel sin internet o sea tenías que ir al tomo sacarlo encontrarlo que coincidieran las fechas echarte ahí casi los 40 minutos de ver que había y ahora es que eso lo hemos olvidado con una facilidad porque es que coges con el móvil y según estás yendo con el coche ya puedes hacer la consulta que quieras te puedes preparar una entrevista en muy muy poco tiempo antes documentarse era un proceso muchísimo más lento imagínate también tenía también tenía muchos riesgos porque tú acudías al tomo del año pasado o al del anterior pero imagínate que la hubieran fastidiado y que ahí te han metido un dato que has podido repetir durante años que estaba mal sin que nadie te dijera nada creo que tienes un power que es el dato tras la nota sí os quería poner un par de ejemplillos sobre cómo a veces todas tanto empresas como instituciones nos intentan vender una imagen siempre lo más favorable posible a sus intereses y es completamente legítimo esta charla la titulábamos un poco entre presiones exclusivas por eso por eso quería traeros un par de un par de casos hay que diferenciar yo creo entre la presión legítima o sea yo puedo entender que el dircom de una empresa me llame al día siguiente y me diga la que me habéis liado es que esto no es exactamente así y tal generalmente ellos siempre te van a trasladar la visión y a eso se dedican vamos tenemos algunos aquí seguramente en la sala la visión que más favorece a los intereses de su empresa o de la institución en la que representan eso hay que escucharlo hay que entenderlo pero no significa que te pueda desdibujar del camino final en economía igual que en política igual que en deportes lo que tenemos que tener claro en los periódicos y en las radios y en las teles es a quién nos dirigimos no es lo mismo dirigirte en un periódico económico especializado que como decía Ñigo antes te pueden estar leyendo banqueros o tal o en un periódico generalista que al final tú lo que quieres es llegar a la gente y le quieres transmitir las cosas aquí el que manda y tu jefe es el que va a comprar el periódico al día siguiente el que se va a suscribir ahora el que te va a leer gratis el que se va a encontrar con un artículo tuyo o sea es el lector ni el anunciante ni todos los periódicos tienen dueño todas las teles siempre lo tienen siempre hay un interés detrás pero si tú tienes una historia la tienes que contar ¿qué pasa? muchas veces las historias las esconden es lo que decía también antes Ñigo durante la crisis muchas empresas no han querido no han querido ponerse delante de los focos porque pues oye nos ha ido mal a todos y es que no se nos puede ocultar que las empresas lo han pasado muy mal igual que lo hemos pasado mal los periódicos igual que lo hemos pasado tal ponerte delante de alguien que te haga preguntas y que te pueda hacer un titular de no sé qué empresa va a ganar un 20% menos este año evidentemente no le gusta a nadie pero también pasa con las instituciones que muchas veces para intentar o tranquilizarnos o que no nos preocupemos de más o se intenta quitar hierro un poco a los datos y a veces te obligan a bucear entonces en este primer ejemplo que os quería poner creo que creo que Javier Ruiz esta mañana también ha hablado un poco de lo que es el dato del paro no lo he podido escuchar pero me ha contado Eva a ver si chuta vale bueno todos los meses se publican el mismo día para que os pongamos un poco en contexto el dato de paro registrado que es el el SEPE el antiguo INEM y los datos de afiliación a la seguridad social siempre suele ser el primer martes de cada mes este mes por ejemplo como hemos empezado el día 1 va a ser mañana mañana van a salir los datos del paro de agosto bueno entonces ¿qué pasa? el 20 de abril o el 20 de abril no perdón el 2 de abril de 2020 ¿habrá otra vez este? el anterior no hace falta que pinches es un poco era Eva perdona si ¿lo ves? si casi no le oigo a Marcos espera que le voy a cambiar el sitio cámbiame aquí te digo perfectamente Eva pero Marcos casi nada venga hola bueno el 2 de abril de 2020 es verdad que ha pasado año y poco pero yo creo que es el micro que ha pasado una si va y se viene el sonido ¿ahora me oyes? no aquí un piso me oye bien no no te escucho el sonido se va el sonido de tu micrófono no no sé si os podéis cambiar el sonido porque yo a Eva le oía perfectamente ¿no le escuchas nada? a él casi nada a ti perfectamente Eva a ver ¿ahora me escuchas Inigo? ahora sí bueno pues Eva tenía el micrófono de la enchufada bueno lo que os contaba perdónme 2 de abril de 2020 parece que ha pasado una vida entera pero es es el primer dato de paro y de afiliación que conocemos en el momento en el que irrumpe la pandemia de manera ya más oficial en nuestras vidas llevábamos dos semanas de confinamiento se había parado el mundo no os lo tengo que contar lo hemos vivido todos y ese día se hacen públicos pues como todos los datos del paro si puedes pasar Eva esto es gracias y así pasas lo que quieras esto es lo que cuelga antes de en las webs del gobierno tanto el ministerio de seguridad social que es el responsable de datos de afiliación como el ministerio de trabajo que es el responsable del paro antes los ministerios estaban juntos con lo cual el dato se daba siempre de manera simultánea porque salía de la misma fuente ahora con el gobierno de Pedro Sánchez se separó y hay dos bueno si os fijáis en los titulares que es la anécdota que os quiero contar la seguridad social registra 18 millones casi medio de afiliados el último día de marzo ese es el titular que distribuye el ministerio de seguridad social para el dato del paro de marzo de 2020 el paro registrado aumenta 300.000 personas es un aumento importante del paro en marzo respecto al mes anterior esto es esto luego son las notas que nos lo desarrollan es verdad que luego ellos comparecen primero esto es lo que se envía a las 9 de la mañana automáticamente se hace público se cuelgan sus webs y se manda se manda a prensa con los titulares que te digo tienes que tener ahora en el mundo digital ya sabéis que si esto sale a las 9 a las 9 y un minuto ya tenéis que tener una crónica interpretada en la web prácticamente y ya vais tarde tenía que ser a la y media el del paro y esto es lo que estaba pasando de verdad bueno nos tapamos un poco pero si os fijáis en los primeros 15 días en los últimos perdón 15 días de marzo se destruyeron 900.000 empleos en España ninguno de los dos organismos te va a facilitar esa cifra como tal tampoco la escondían o sea estaba dentro de la marabunta de datos y luego salió probablemente las comparecencias pero pero hay que buscarlo hay que encontrarlo y hay que saber eso es eso es un poco la importancia que podemos encontrar en la especialización ¿qué pasa? que el mundo fuéramos los más listos y los únicos que encontramos el dato para nada quiero decir bueno ahora perdona aquí pongo también la portada del país al día siguiente que es exactamente la misma cifra a veces nuestro trabajo no es fácil quiero decir o sea nos obliga a saber mirar a saber buscar a tener fuentes trabajadas a saber que hay puertas tocar al final nosotros nos debemos al lector y tenemos que saber interpretar el origen de las noticias sabemos que cuando una institución nos quiere hablar por ejemplo el dato del paro siempre nos va a intentar mostrar una cara amable pasa con el gobierno socialista pero pasaba exactamente igual con el ejecutivo anterior quiero decir esto no es una cuestión de no es una cuestión política y lo mismo con las empresas cuando una empresa presenta resultados generalmente el titular que le ponen evidentemente es el más atractivo que pueden encontrarlo y a veces los resultados no son buenos y a veces te encuentras con titulares de gana un 20% más los martes o sea no sé cómo deciros o sea tenéis que saber luego destripar un poco las tripas para que el lector se entere de verdad de si a esa empresa le va bien o si a esa empresa le va mal una vez que publicas una noticia para volver un poco al tema de las presiones pues siempre hay gente lo peor que te puede pasar es que dejes a la gente indiferente y no me refiero a la persona de la que hables o a la empresa o a la institución sino al lector o sea tú cuando quieres sacar una noticia o quieres levantar una libre evidentemente quieres que a la gente le interese y que se lea sobre todo que entren y que se hable de eso al día siguiente en las teles y tal una de las últimas cosas que así de más repercusión que hemos podido sacar fue en enero del año pasado también no de este año el contrato de Messi que eso tenemos una portada ¿verdad? también espera la busco bueno perdón me he quitado el sitio tranquilo el contrato de Messi eso fue una exclusiva a nivel mundial sobre en realidad lo que cobraba Leo Messi en el Barça pero que hasta ahora no se había hecho público del todo entonces tener el documento poder publicarlo levantó muchas ampollas ¿eso qué pasó? pues que al día siguiente el mismo día de la publicación tanto el jugador como el club como sus representantes dijeron que nos iban a demandar al periódico por hacer público un documento que según ellos no tenía por qué haber salido en ningún momento negaron la autoridad del documento y de hecho os pongo este ejemplo porque a día de hoy todavía no se ha producido no ha llegado ninguna de esas demandas hay muchas veces que te que te dicen que te van a demandar para que dejes de enredar no sé cómo decirte un si tú tienes una historia sabes que está contrastada tienes que ser valiente y tirar para adelante es muy fácil que se levante un teléfono no el tuyo probablemente llamarán a tu jefe llamarán al dueño de tu periódico llamarán a no sé qué y es muy importante también ahí que el editor te respalde y que sepa comprometerse con al final el jefe que es el lector y tiramos para adelante y tiramos para adelante nos amenaza nos amenaza nos amenaza si lo podemos demostrar no tenemos nada que esconder y eso es un poco lo que lo que creo que tenemos que hacer me estoy yendo un poco de economía pero el contrato de Messi ¿qué tiene que ver con economía? pues esto sale de economía al final la economía como tal aunque nuestra sección sea corta muerde en otras muchas áreas al final cada decisión política que se toma en el país tiene tiene una base económica y no nos engañemos cada cada interpretación de un contrato cada acaban tirando de la sección de economía el resto de secciones y vive mucho de nosotros y nos piden explicar y nos piden análisis qué está pasando ahora con el precio de la luz y por qué si sube la luz lo que me cuesta a mí más es hacer una tortilla de patata explicar esas cosas que a priori parece que no tienen relación o no sabemos decir por qué es lo que hace que la especialización sea fundamental para un periodista económico yo creo que esto lo decía un compañero que teníamos en el periódico hace muchos años ya Francisco Núñez decía siempre que un periodista de economía puede escribir de cualquier cosa pero no al revés o sea si a ti mañana te mueven a política pues te costará coger un poco la dinámica del congreso o del partido que te toque seguir o lo que sea pero si al que sigue al PP lo pones mañana a hacer finanzas o lo pones a hacer macroeconomía pues probablemente necesite ahí ajustarse un poco más de tiempo por eso que el periodista de economía ahora mismo pues se puede mover o sobrevivir a mejorar cuando vienen malas en las crisis dime perdona en realidad me voy a bajito para que no me vea Iñigo perdón es que yo creo que lo estoy separando y no me doy cuenta muy rápido también para no aburriros mucho más cómo funcionamos por ejemplo en una sección de economía de un periódico grande como pueda ser el mundo cada redactor tiene generalmente asignada un área pues por ejemplo una persona se encarga de temas como se decía macroeconomía otra persona se va a encargar de los temas de finanzas de bancos de por ahí otra persona se va a encargar de los temas más asociados al turismo o el consumo otra persona de telecos de ese redactor es el que tiene a diario el contacto con su sector con los dircoms de cada uno sabe de por dónde se va a ir una cosa por dónde va a ir otra y luego lo ponemos en común y en función de la noticia que haya del día desarrollaremos una u otra pero es fundamental que alguien sea siempre probablemente o sea preferiblemente la misma persona la que siga un área concreta porque no es lo mismo escribir de telecos que escribir de bancos aunque muchas veces ahora confluyen y no tiene nada que ver analizar el IPC con hablar de criptomonedas entonces ese es el valor de la especialización lo que hace que la gente o un periodista económico pueda pueda aportar más que cierto que otros compañeros en un momento puntual esto tiene una desventaja también voy a decirlo finamente pero cada 4 o 5 años por ejemplo nosotros intentamos mover la especialización de las áreas aunque para que la persona que hace bancos no haga solo bancos durante 20 años sino esa persona igual ahora te pongo a ti a hacer telecos o macroeconomía o no sé qué de tal manera que le sacas de su zona de confort tiene que volver a empezar pero también adquiere una visión más transversal de lo que pueda ser la economía ¿Cuánta gente tenéis en la sección? Marcos Ahora nosotros estaremos somos 9 más o menos para para la sección diaria que eso bueno es la web y el papel estamos completamente integrados y también para la revista aunque luego también pues hay mucha más gente que colabora de manera externa con colaboradores habituales pero seremos en el equipo como tal unos 9 No te oímos Ah que le oyes bajito a Igual A Marcos No es que tú tienes el micro apagado Íñigo que no te oímos Bueno yo lo que os quiero animar es a que preguntéis a que rompáis el fuego a que de verdad estamos en familia aprovechad yo hasta donde pueda os voy a contar y hasta donde quiera Yo creo que Íñigo también tenía había traído algo a mí me oyes Íñigo Sí vale tenías también algo para abordar que a mí me interesa bastante respecto a los nuevos soportes en los que estáis trabajando también para poder llegar a más gente las nuevas narrativas y creo que tenías algo de podcast ¿Te puedes quitar el silencio? A ver si nos ateclamos Voy a quitar esto Ya está Así Tienes el micrófono apagado Sí Ahora Ya está Sí A ti Eva te escucho bien A ti Marcos no sé si igual es que te alejas un poco está muy direccional el sonido quizá y te pierdo completamente pero bueno ya he seguido como he podido la verdad no te podía seguir bien lo siento pero bueno me preguntabas por el tema de los nuevos soportes yo sí creo que son fundamentales el periodismo yo creo que también lo comentaba antes Marcos no es llegar a la gente y si no llegamos a la gente cuando está en plena evolución de sus formas de vivir porque el acceso a la tecnología y el uso de la tecnología es una manera más ya de la vida de todos entonces nos quedaríamos muy atrás nosotros intentamos un proyecto que al principio en el periódico parecía muy difícil que era tratar el caso Bankia el caso el juicio por el caso Bankia por la salida a bolsa de Bankia y todo el fraude que aquello supuso todos los problemas que supuso entonces lo intentamos hacer vía podcast al principio parecía muy difícil que esto se pudiera llevar de una manera atractiva y que la gente lo pudiera seguir y lo pudiera estar interesado en un formato porque sobre todo el juicio era un juicio muy técnico y muy complejo y la verdad es que esto al principio fue fue como una historia en la que no podíamos tener ningún tipo de éxito pero acabamos acabamos teniendo un éxito bastante importante a ver si lo encuentro por aquí lo estábamos viendo bien y lanzamos el podcast sí y lanzamos el podcast este que sí ya está bien lanzamos este podcast que fue uno de los no el primero pero uno de los primeros del diario bueno con personas especializadas obviamente porque nosotros no no lo hacíamos habitualmente no trabajábamos este formato pero o sea el director fue un director de podcast que había hecho más más productos de estos antes y la verdad es que fue una una experiencia muy buena porque conseguimos llevar un tema pues como decía muy técnico jurídico financiero bursátil y de mercados a una historia que la gente podía escuchar y le podía resultar atractiva y le podía resultar interesante para continuar en los seis capítulos que desarrollamos el último de ellos lo añadimos posteriormente cuando ya habíamos terminado porque salió la sentencia absolutoria y explicamos esa sentencia como último capítulo como colofón y bueno te das cuenta que es un producto absolutamente vivo que sigue ahí que tiene sus ciclos que de vez en cuando hay gente que se conecta que lo descarga que lo vuelva a escuchar y porque bueno porque es algo que yo creo que está muy en la forma de contar las historias ahora el periodismo tiene que contar historias sobre temas que puedan parecer más o menos áridos pero al final tienen una historia tienen historias humanas historias pues eso de ambición de poder y con repercusiones en la ciudadanía y por eso yo creo que el podcast funcionó bien y bueno pues yo creo que esto abrió una vía para hacer más de estos aunque bueno ahora ya posteriormente en el grupo se están centralizando se están centrando más los los temas de podcast alrededor de la cadena SER pero si también si se hacen desde luego mucho también los vídeos y no si bajas un poco la pantalla si podemos no trabajábamos demasiado y ahora es un un tema importantísimo que tiene su propio equipo y su y toda la gente que trabaja en esto y que hacen verdaderas maravillas a través del vídeo yo creo que al final se trata de eso se trata de contar las historias en los soportes en los que la gente quiere pues quiere consumirlos y por lo tanto hacerlos atractivos para esos otros soportes sin perder el rigor y sin perder bueno la digamos el espíritu por ser explicativos pero por ser precisos y no y por no no irnos al tema más divulgativo y que nos lleve a a una pérdida de 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 rigor de exactitud que yo creo que eso es lo que al final los bueno los ciudadanos y los consumidores de medios cada vez son más críticos con esto yo creo que ellos y más sobre todo si tienen que pagar por la información exigen este nivel de precisión en las informaciones que publicamos sean el soporte que sean sean el papel los que lo quieran seguir construyendo en papel sea la página web o vídeos o podcast yo creo que esta es un poco la experiencia que tuvimos nosotros que abrió un camino y que sigue abierto ahora esto es un poco la experiencia Íñigo te decía que me oyes que si puedes bajar en la pantalla si vemos creo que están debajo los enlaces con los podcast que ahora ya lo hemos perdido no te escucho bien Eva no te decía que si si en la pantalla que has compartido de los podcast puedes hacer scroll hacia abajo y podríamos ver los enlaces porque son bastantes ¿verdad? bastantes podcast esto es como fuimos pasando ¿lo estoy compartiendo? no 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 vale después un segundo para ganar mientras tanto la verdad es que lo de los podcast es otra de las cosas que ha cambiado que periódicos de papel haciendo podcast es muy llamativo que ha cambiado completamente nuestra forma de trabajar ahora sí bien aquí lo tiene bien efectivamente como decías Eva esto lo dividimos en estos seis capítulos por eso aquí el último es el sexto el que añadimos lo añadimos después porque cuando hicimos el primero no había habido todavía la sentencia y lo añadimos después como veis más o menos tienen unos 20 este nos salió con 27 minutos porque había más personas que participaban encontramos bueno pues eso directivos consejeros abogados supervisores que hablaron y que explicaban un poco la sentencia que fue muy controvertida y muy poco entendida para muchos ciudadanos y nos pareció que nos daba esta oportunidad para intentar entender por qué había sido absolutoria cuando un poco el común de los ciudadanos podía pensar que había unos responsables muy claros entonces aquí como veis empezamos por explicar un poco cómo nace Bankia y aquí lo contaba con mi compañera Elena Sevillano cómo fue el origen de Caja Madrid el origen de Caixa de bueno todos los intentos de fusión que hubo con Caixa Cataluña con otras historias como llega el tema toda la época de Blesa la época de la llegada de Rato al control de la entidad y a partir de ahí y una vez que se ha explicado toda la historia para poder entender la magnitud del problema explicamos la salida a Bolsa en sí misma y cómo se empezó a ver esto como una salida que era al final y al cabo una relación con la probabilidad de que España fuera intervenida se relacionó muchísimo con el tema de que Bankia tuviera problemas con que España fuera intervenida o incluso que el propio euro pudiera llegar a tener problemas por eso también lo explicamos porque entendíamos que tenía esa magnitud de un problema mucho mayor que solo un asunto financiero de un banco y bueno todas las reuniones que hubo contábamos con las de otros banqueros en una situación absolutamente anómala e inédita como la de cuando un ministro de economía se reúne con los competidores para pedir una solución para Bankia en aquellas noches del Ministerio de Economía de mayo tan peculiares que bueno pues que al final dieron llevaron a la intervención del banco y bueno y al final al juicio por todos los que se sentían afectados por ello bueno pues este este fue un poco la historia y esto y contamos pues esto con digamos píldoras de 20 minutos cada una 25 y la verdad es que quedamos contentos porque tuvo éxito y abrió camino sobre todo eso creo que Marcos también quería aportar algo sobre digamos las nuevas narrativas otros modos de contar la economía que ciertamente a través también creo de los medios digitales se puede medir la economía está en todo y ahora transcurrida esta etapa que en 10 años ha sido una revolución total sois capaces de posicionar vuestros temas también a través de vuestras páginas es que eso en los primeros espacios de la portada cuando no estabas siendo así en papel eso ha sido fundamental o sea porque tú hasta ahora escribías una cosa y creías que bueno mañana derroco al gobierno y seguro que me ha leído todo el mundo pero no tenías ni idea o sea eso era el papel un acto de fe que no sabías si esa página se había pasado directamente si se había leído hasta el final si te dejaban en el segundo párrafo ahora lo sabes todo con la web sabes si han hecho scroll hasta el párrafo 3 si se ha detenido alguien a ver el gráfico si han visto el vídeo si no lo han visto pero sobre todo si se lee más o menos cosas que otras y la verdad es que ahí economía yo creo que ha sorprendido bastante en las redacciones porque en este universo de medición absoluta que tenemos los temas que se hacen de economía pues están resultando que interesan que interesan mucho más de lo que pensaban a priori a los lectores y que están ahí encabezando muchas veces la lista de los más leídos o de los que más suscriptores ha traído o algo cuanto más especializado sea y mejor trabajado esté desde luego más se refleja luego en el en el retorno del lector y lo que decía Ñigo de los podcast es que ese podcast funcionó porque estaba súper bien y es que es así y estaba súper currado y estaba tal economía a priori un podcast dices no sé me voy a poner otra cosa pero sin embargo nosotros hemos empezado a hacer también un podcast semanal todos los lunes empezamos el año pasado a hacer en la sección uno que es las cuentas claras que lo que lo presenta bueno y se lo curra mi compañera María Hernández y que está arrasando cada vez que lo sube es el podcast que más escucha de los que hacemos pero con mucha diferencia con el resto y al final eso porque es porque la economía pues o no está en rollo o la gente le interesa mucho más de lo que de lo que a priori pensábamos en esa etapa en la que no sabíamos medir el interés ¿no? eso eso quería decir más o menos bueno si tenéis preguntas os invito a levantar la mano yo sí que dado que la ponencia se llama entre presiones y exclusivas os quería preguntar a los dos ¿cuál es la principal presión que habéis tenido que abordar? contarme lo que se pueda contar ¿cómo lo habéis gestionado? y también bueno ya habéis mencionado un par de temas muy potentes que habéis abordado desde vuestros medios pero el contenido sea exclusiva o no que creáis que ha tenido un impacto mayor para la población Eño bueno a ver no sé qué decirte yo creo que más que un caso de presión concreto yo creo que es más factible hablar de las presiones que normalmente recibimos porque bueno poco al hilo que os contaba si las empresas cuando van mal deciden cortar sus informaciones y quedarse en un segundo plano está claro que en cuanto tú vas a publicar algo que a estas compañías no les va a gustar porque es una información negativa las compañías ejercen la presión de diferentes maneras no siempre es directamente con el periodista que lo escribe muchas veces puede ser al propio director del periódico a un director adjunto o al redactor jefe o a alguien cercano a ti para intentar que esa presión te lleve bueno a partir de ahí pueden pasar dos cosas o que te llegue o que consigan aislarla yo estoy convencido de que habrá muchas que nunca me he enterado de ellas porque antes de que lleguen a mí alguien las ha parado y a través de las redes iño ¿redes sociales os llegan? o sea porque a través de las redes sí que os pueden interpelar de forma directa sí bueno yo yo a través de las redes lo que percibo es un poco pues lo que todos los troles que te pueden insultar que se meten contigo por tu medio por cuestiones políticas que muchas veces ellos imaginan o porque entienden que esta información que tú has publicado lo haces porque si quieres beneficiar al gobierno o perjudicar a no sé quién porque no es del gobierno bueno de eso muchísimo y realmente para mí ha sido un poco decepcionante yo pensé que los comentarios a las noticias cuando cuando salió todo el tema y se habló de que estoy para tener creí que iba a ser más enriquecedor la verdad ahora al final te das cuenta que los más activos muchas veces son trollers de estos que no aportan nada pero yo sí lo miro siempre los comentarios porque de vez en cuando entre toda esa maraña hay gente que sí que hace comentarios muy interesantes muchas veces críticos a veces yo aprendo porque me dicen cosas que me parecen puntos de vista que no había caído pero que se podía tener en cuenta ese punto de vista y muchas veces te das cuenta que es gente muy documentada y que te hace el comentario con mucha carga por detrás pero es lo menor lo menor entonces yo creo que bueno lo otro en cuanto a las presiones no es por evitarlo yo creo que las presiones van en proporción a la capacidad y a la cuenta de resultados de los medios cuando la cuenta es más débil las presiones son mayores y viceversa entonces bueno el otro día bueno el otro día no hace ya un tiempo la asociación de la prensa de Madrid publicó el informe y creo que un 75% de los periodistas decían haber recibido presiones en su día a día también incluyendo las presiones políticas no solo las económicas y un 57% decía que el resultado de esto es la autocensura y esto para mí es la segunda parte de esta historia muy interesante muchas veces el que presiona no intenta parar algo que muchas veces ya no lo puede parar porque ya está sino intenta que cuando vuelvas a escribir tengas como un poquito más de cuidadito y esos son estos recaditos los que me parecen peligrosos y bueno pues contra eso tenemos que hacer lo que podamos realmente cada uno todo lo que pueda en su ámbito y denunciarlo y ya pero bueno esto es una de las razones que nos llevó al acuerdo que os he comentado antes con los directores de comunicación porque nos pareció que estaban sobrepasando límites y bueno y un caso de estos que nos parecía de un exceso absoluto de límites fue un tema que creo que tenía aquí a ver si se no sé si ahora se está compartiendo si bien bueno pues esto este fue por ejemplo uno de los puntos en los que hemos visto una situación muy lamentable en en los medios o sea ya cuando llegó a un espionaje en este caso de varios periodistas por parte del BBVA raíz del caso Villarejo y todos estos temas bueno pues nosotros queremos que estos sean ya actitudes que no se pueden permitir que obviamente distorsionan la manera de trabajar y todo esto pero bueno esto es un ejemplo de como otro más aunque bueno yo creo que en el ámbito económico el caso Villarejo ha marcado un antes y un después porque viene a manifestar un poco lo que era una cierta sensación de impunidad por parte de los poderes económicos que podían contratar a este policía cuando estaba en activo para facilitar la información evitar atacar a enemigos porque les interesaba en fin pero esto sube un salto más cuando se pidió que espiar a periodistas y bueno pues que yo creo que ya por supuesto se transgredieron todas las normas de lo que se puede hacer en esto así que esta es un poco mi opinión que vamos completamente de acuerdo o sea cuanto cuanto más débil pueda estar un medio de comunicación mayor es siempre la presión en cuanto consideran que dependes o de sus anuncios o de no sé qué evidentemente te van a ejercer más presión pero que importante es lo que ha dicho Inigo de la autocensura que yo creo que ese es el mayor enemigo que puede tener un periodista en el momento en el que tú piensas ¿para qué me voy a meter en este jadeo? que mejor ¿sabes? hago mi noticia de rigor y no me complico estás acabado o sea y eso muchas veces pues pues lo sabe el lado oscuro no sé cómo no sé cómo deciros o sea y te van a llamar y te van a hacer dudar y te van a te van a poner la cabeza como es que esto no sé qué o sea tú no lo entiendes es que no te van a hacer dudar de tu capacidad de si eso no es tan veraz como tú crees que es y por eso es muy importante el equipo y la red que tengas al lado tienes que tener un editor que te apoye tienes que tener una persona que te respalde y sobre todo que te frene las otras presiones que vienen desde arriba que es a las que hablaba también Inigo que él decía que muchas veces no se habrá enterado claro porque muchas veces te llaman al jefe al director a no sé qué y ellos son los colchones los que tienen que defender al redactor al equipo y permitir que la noticia acabe llegando al lector por eso pero yo creo que la autocensura es uno de los mayores cánceres que podemos tener como periodistas en el momento en el momento en el que tú prefieras no complicarte la vida hacer un trabajo más aseadito pero no comprometido y no liarla dedicaré a otra cosa os preguntaba también por acabamos con la segunda parte de la pregunta que era sobre un tema que queréis comentar o mostrar que sea una exclusiva o no simplemente creáis que es un buen tema o que os ha impactado algo que hayáis podido hacer recientemente o no Íñigo que tiene un montón de pestañas ahí abiertas no creo que te dé tiempo de mostrar todas porque ya casi se nos acaba el tiempo pero yo creo que ahí tienes guardado algo bueno a ver no me gustaría aparecer aquí que tengo el baúl de los de la abuela no a ver a mí una que me da que me resultó muy curiosa por el éxito que tuvo fue esta aquí yo creo que la estoy compartiendo de los carteros que trabajaron 30 años en banca y si bajas de la pantalla así vemos la historia si bien pues esta fue una historia que tuvo un enorme éxito y en principio no me lo pareció incluso dentro del periódico bueno pues no parecía que tenía por qué ser algo que fuera realmente importante o que porque bueno la historia en síntesis es que cuando llegó el ERE del BBVA se dieron cuenta que los trabajadores que procedían de la caja postal la administración no seguía considerando funcionarios entonces por tanto no se podían ir al paro y no tenían derecho al paro ni nada de esto ¿no? entonces bueno me pareció curiosísimo en pleno 2021 nos retrotalléramos a los años 90 y que es cuando se produjo la incorporación de caja postal en Argentania luego después en el BBV para formar el BBVA y tal pero como decía antes Marcos esto si no hubiera sido por internet porque se ven todos los clics que tuvo igual se le hubiera dado poca relevancia porque realmente había personas que no acababan de ver que esto tuviera un gran interés bueno parecían que al final como el BBVA lo solucionó porque les dio el paro como a cualquier otro entonces digamos que bueno tenía un final feliz para ellos el que fuera el que se acogiera pues el banco le iba a pagar el paro que no le iba a pagar la administración porque teóricamente eran funcionarios bueno pues yo creo que lo que lo que hizo de bueno esta historia y por lo que puede tener algo de ejemplo es que a la gente le gustan las historias poco que se salen de lo corriente que muestran cosas con bueno digamos que muestran narrativas muy peculiares sobre algo diferente y que bueno que se han podido trabajar bien porque se han podido hablar con con muchos de los afectados o con varios de los afectados y han dado unos testimonios que son realmente curiosos entonces el tema era de fondo el R del BBVA que bueno que eso estaba estaba explicando casi a diario con las negociaciones entre los sindicatos y el banco pero si lo pones en el lado humano y pones unas personas que dan sus nombres y que cuentan su historia y que cuentan cómo eran incluso cajeros o sea carteros algunos de ellos llegaron a ser empezaron siendo carteros y acabaron siendo bueno pues enterados de banca de la oficina de Abril o de diferentes sitios de España y claro bueno pues cómo llegaron allí cómo qué visión tenían ellos de su vida cuando entraron carteros en la caja postal y cómo ha cambiado todo cómo ha cambiado la banca por ellos que la gente tuvo una cierta amargura la verdad y una cierta crítica por que supone hoy en día la banca pues un reconocimiento muy grande por parte de los lectores y por final pues más de 100.000 visitas ya que quiero decir que al final estas historias humanas yo creo que son económicas pero son de personas y así puedes explicar mucho más los temas que a veces son tan áridos y esto es uno de los últimos ejemplos que se me ha ocurrido traer pero bueno hay muchos más esas historias arrasan en cuanto le pones una cara a la historia la verdad es que el lector empatiza enseguida exclusivas bueno igual me he adelantado antes un poco con lo de Messi puede ser la más reciente que haya tenido una repercusión más grande a nivel del mundo pero sí que me gustaría que nos paráramos a pensar de qué cosas se seguirían haciendo hoy si no hubiera existido la prensa crítica que levanta liebres en economía o sea volvamos a las tarjetas Black de Caja Madrid eso nos enteramos porque un compañero de expansión se lo encontró ¿qué pasa con las preferentes? o sea son cosas que ahora luego ya una vez que saltan más allá de la prensa entran los políticos entran los jueces entran tal y se corrigen y se corrigen de alguna manera pero que si no igual todavía estamos comercializando participaciones preferentes sin que no hubiera pasado nada o igual todavía estaban funcionando un sistema de tarjetas en no sé qué entidad y como esta es un montón de cosas es decir al final el papel de la prensa es este control tanto de las instituciones como de las empresas de alguna manera y de eso se trata de corregir comportamientos o denunciar comportamientos que no son correctos o sea nosotros no estamos para dar solo las buenas noticias sino estamos para contar las cosas que también que se hacen mal es que muchas veces nos dicen y es otra forma de presionarnos es que solo dais malas noticias en la economía es que si todo va bien igual no es noticia pero si estás haciendo algo que no está bien eso es la noticia no sé si me explico perfectamente a ver que tenemos una pregunta por allí si si que porcentaje de notas de prensa que recibes como responsable de la sección utilizáis y que porcentaje no utilizáis porque no se contan de prensa sino que no indicaba los publicitarios la verdad es que se recibe a diario muchísimo más de lo que se puede abarcar yo os confieso que si te asomas a mi bandeja de entrada es un poco una locura inabarcable o sea tienes que hacer a veces un poco lectura transversal para ver que se abre y que no se abre cuando preguntas contenido publicitario nota de prensa entiendo que diferencias una comunicación que haga una empresa con una noticia en concreto y otra que simplemente quiere vender su producto o posicionarse sí eso es claro la fuente la fuente es la que es claro ahí está un poco la criba que hacemos los periodistas de que puede ser relevante para el lector y que no o sea no quiero personalizar ninguna empresa en común pero imagínate un banco que de repente te manda una nota de nueva tarjeta de no sé qué de no sé qué pues evidentemente eso en la sección de economía pues no lo vamos a recoger si ese banco quiere que se sepa que ha lanzado una nueva tarjeta pues probablemente busque un anuncio u otra forma de hacerlo llegar a los lectores pero si ese banco lo que nos manda es una nota que dice bueno según el proceso de fusión iniciado con esta otra entidad los clientes que hasta ahora tenían una tarjeta con esta entidad que nos hemos fusionado van a tener que empezar a pagar por ella eso es una noticia evidentemente cuando se hace esa comunicación tampoco la titulan así tampoco te dicen los clientes de Bankia oye te digo se me ha escapado van a empezar a pagar 36 euros a partir del 12 de noviembre por la tarjeta de débito pero evidentemente tienes que hacer el cribado y encontrar un poco por donde te sale eso pasó ayer por ejemplo o sea lo que son venta de productos como tal nosotros creo que la sección de economía no está obligada a transmitir cada comunicación que haga una empresa que muchas veces es verdad que hay gabinetes de comunicación que creen que lo tienes que hacer oye no es que he hecho una nota de prensa y no has dado nada y yo es que no primero tengo las manos que tengo y el espacio que tengo y luego que no lo he visto relevante igual para ti es muy importante pero igual no en este momento para nuestro lector y ahí es donde se hace el cribado y donde se hace a veces nos equivocaremos seguramente o sea y probablemente igual se nos escapan cosas pero pero no todo no todo lo que entra sale o sea no somos altavoces de las empresas sí otra pregunta sí espera espera bueno perdón yo nada más sí sí que no había respondido sí obviamente coincido con lo que decía Marcos desde luego a nosotros yo creo que casi muchas veces se nos paga por discriminar de todo lo que llega qué es lo que hay que publicar o sea jerarquizar todo eso yo creo que hay cada vez hay más gente en los gabinetes de comunicación y menos en las redacciones y todos esos gabinetes de comunicación y de agencias de comunicación muchas veces yo creo que quieren justificar su trabajo enviando notas yo creo que hay una inflación de notas no informativas y no útiles enorme yo creo que cualquiera de nosotros llega a tener 200 correos al día y claro yo creo que es contraproducente porque al final discriminas directamente a gente que te empieza a mandar notas publicitarias y no informativas y lo discriminas para siempre yo se lo digo siempre que estoy con ellos más vale mandar pocas y buenas que muchísimas y a ver qué pasa y a ver si hay suerte y tal yo creo que se utilizan las notas de prensa estilo un poco ametralladora y yo creo que es muy poco útil porque además se genera un rechazo en nosotros cada vez mayor por esa sobre por esa sobre inundación de notas que no son informativas y que como decía Marcos pues a veces son publicitarias porque cuando llega la de verdad informativa la tienes que sacar tú normalmente pero bueno yo sí creo que eso quizá este congreso también lo podéis tratar yo creo que habría que seleccionar a quién se le manda porque puede que un tema que sea muy importante porque haga la fundación de un banco por ejemplo y puede ser muy interesante por un compañero mío de la sección de cultura pero sería mejor que no me lo mandaran a mí en fin o sea lo que es discriminar digamos que eso lo valoramos bastante cuando se hace y cuando no pues es un poco pesado sinceramente muy pesado y una acotación es que ahora también pasa que las agencias de comunicación muchas veces aparte de mandarte la nota te llaman por teléfono para ver si la han recibido entonces y algunos a las 7 de la tarde sí sí la verdad que sea es que no sé si la han recibido porque no me has dicho nada pues no te he dicho nada porque no me interesa pero claro antes teníamos el teléfono fijo en las redacciones ahora como con la pandemia todo eso ha desaparecido muchas veces te llaman al móvil que puedes estar en la reunión de portada y te están preguntando si has recibido la última noticia la última nota de prensa que sabes además y ellos saben que no vas a publicar pero simplemente hay que llamar bueno perdón por el lloro teníamos otra pregunta aquí durante yo me relacionaba con las exclusivas porque es verdad que cada día llegan muchas de prensa que no tienen que explicar que todo el mundo pueda saber ¿cómo es el día a día a la hora de buscar información para que sea exclusiva? porque bueno es verdad que siempre se puede encontrar las personas de forma diferente como lo que ha hecho de la textilla que yo he leído y es explicar la idea de prensa a partir de lo que gustaba hace un ánimo hace una textilla de patata pero es muy interesante esta forma de contar exclusiva algo que todo el mundo quiere saber pero a la hora de la información que nadie se da ¿cómo la gusta? Sí, o sea gracias una cosa es enfocar una noticia de manera original o diferente que es lo que hemos podido hacer hoy con la tortilla de patata de intentar trasladar cómo la luz está disparando la cesta de la compra a través de los ingredientes de una tortilla lo más simple y lo que hacemos todos algunos mejor que otros a mí se me da fatal y otra es una exclusiva ¿dónde salen? pues es que a veces donde menos te lo esperas o sea lo que donde no salen es el estando en casa o sea por eso es fundamental que el periodista se mueva que el periodista acuda por eso también es importante que las empresas se abran o sea y te abran la puerta y que puedas estar con ellos y que puedas preguntar y que les conozcas y que sepas a quién llamar a veces te tienes que trabajar las fuentes eso es también una cuestión de no solo suerte sino también de tiempo de estar ahí un poco pico y pala de conocer cómo funcionan ciertos ámbitos y a partir de ahí ves la anomalía y es por donde empiezas a investigar por donde empiezas a no sabría decirte lo que tienes que hacer para tener una exclusiva mañana pero pero desde luego es verdad que estamos empezando a notar que en algunas redacciones parece que todo se puede hacer sin levantarse de la silla y yo creo que hay que estar en los sitios hay que estar en el congreso hay que estar en el barrio de la bolsa hay que estar en la presentación de resultados de no sé qué y hay que estar en tal porque es allí en los pasillos y cuando te ponen cara y cuando se fían de ti y cuando no sé qué donde de verdad te puedes encontrar algo si no siempre vas a reaccionar a lo que te vaya entrando lo acabarás enfocando de manera mejor o menos original pero pero al final las noticias las tienes que buscar a veces te encuentran o sea que alguien quiera venir y darlo en tu medio en no sé qué pero eso es yo creo que lo menos habitual o sea levantar una libre es un trabajo de muchas veces de chiripa y otras de una constancia no sé si Íñigo Íñigo no sé si nos has nos has escuchado sí vale sí 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 es que le estoy escribiendo por whatsapp es un tema que han dado hoy en el mundo me ponía interrogantes como diciendo pero que me estás diciendo que ha hecho una alumna una pregunta por el enfoque de un tema pero bueno la pregunta era en torno a a las fuentes propias y cómo conseguir exclusivas y enfoques distintos y ha hablado Marcos de bueno pues de cómo se logra y también me parece importante si podéis hablar de cómo lograr la confianza también de las fuentes que es lo que hace que uno tenga su agenda y los temas propios a la hora de sacar adelante cuestiones que nadie más puede lograr sí pues yo creo que es eso estoy de acuerdo con el que es teniendo fuentes trabajando mucho las fuentes y lo que tú también decías Eva pues es eso o sea dándoles confianza a las fuentes es decir lo que es off the record es off the record y eso es un tema que no te puede saltar si quieres tener confianza con con una fuente porque en el momento que lo haces en un día pierdes toda la confianza que has logrado durante tanto tiempo ¿no? y yo pienso que por eso cuesta tiempo y cuesta sobre todo mucho trabajo o sea yo creo que las exclusivas llevan mucho trabajo porque muchas veces la tienes muy cerca pero luego sale por otro lado la pierdes en el último segundo o desconfía en la persona que te lo va a dar y ya no te lo da porque tiene unas presiones diferentes en otro sitio en fin son la verdad que muy trabajadas y bueno son un tema de muchísimo orgullo entre nosotros yo a veces tengo dudas de si los lectores lo valoran tanto como nosotros lo valoramos entre nosotros es un gran motivo de orgullo y además con esto de la inmediatez lo sacas tú hoy o sea ahora lo sacas una mañana a las 10 y a las 11 y media tiene todo el mundo y de repente luego te encuentras con un amigo que te dice sí pues ya no sé dónde pero si esto lo había dado yo bueno y qué más da pero luego lo han dado los demás bueno yo creo que hay una diferencia un diferente una diferente escala entre lo que nosotros creemos lo bueno de las exclusivas y lo que la gente cree porque no lo percibe igual no está tan pendiente como nosotros de las páginas web y todo acaba repartido online pero bueno sí sí creo que eso es una una característica del buen periodismo sin duda y exige eso como tú decías la confianza y el buen hacer periodístico ¿alguna pregunta más? porque nos vamos ya de tiempo nos hemos pasado no venga pues damos por terminada la charla muchas gracias a vosotros por dedicarnos tu tiempo de vacaciones Marcos por estar aquí con nosotros y tenemos ahora un pequeño descanso podéis ir al baño ir a tomar un café y nos vemos otra vez a las 6 gracias muy bien muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.